Ahí va a girar el perro alrededor de la casa Perro que gira bollo Perro que gira bollo Perro que gira bollo Gira pares el bolacha Ahí viene ¿No viene? Que perro pelotudo Es el cero Sólo mandaste Perro que gira bollo Perro que gira bollo Perro que gira bollo Perro que gira bollo Perro que gira owners Perro que gira Perro que gira Perro que gira así Yo tengo energía El perro loco, está alzado, quiere agarrarla, la mete a ganar, y no se cansa, ya es de girar. Y es el perro que gira, un pollo, el perro que gira, un pollo, el perro que gira, no, no, no se detendrá jamás. El perro que gira, guayo, al final del nuevo polio, se cansa, guayo, mira lo que gira, para allá, para acá. Mira, volvio para hacerte la contra, no más. Qué perro pelotudo, ahí vuelve, viste, cago la canción y viene. Después de hacerme amagar, decidió continuar, y el recorrido hace así, una vez más hoy en día, nos pasamos otra vez, con la lenguita para afuera, da una vuelta encima, y de nuevo vuelve a amagar, pero el perro que gira, guayo, vuelve a girar, sí señora, el perro que gira, guayo. Ahí va de vuelta. No se detiene, no, 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 guayo. Dice, ¿sabes cuánto tarde le aparece de vuelta? Es que mientras estemos acá, va a seguir girando, ¿está bien? Bueno, es la Jenny que salió, cagamos. Uh, cagamos. Jenny, te van a querer coger ahora. La van a embocar a la veterana, la van a agarrar volatras, miralo al perro acercarse, y yo que lo voy acá a escuchar. Perrito que gira, ¿qué haces? Alejate ya de la viejita, que le podés introducir el pene, perro degeneradito. Pero ahora voy a pasar para acá, así que nada, gané esta. Ahí, pará de acá. Sonido de language duro. Sonido deena Solido de la deuda. Vista de pan Cronco. Revista de겠습니다.